Joder... Y cada arma... No sé exactamente, pero 10, 12, 15... Chupa... Nada más, ¿sabes? Porque eso es otra, lo que más necesitáis vosotros es mineral... Y madera... No, me quiero referir, mineral... O lingote... Me da igual, porque si me trae mineral, luego hilo de fundo y ya está... Sí, no, lo digo... Porque como al lado de... De mi establo hay una mina de hierro justo... Ah, mire... Si me lo traen ya fundido, pues igual les doy... Ese hombre, por ejemplo, 22, eran 154 y le he dado 160... Digo, toma... Al día que me quitan la faena... Claro... Nosotros por dinero no nos hemos abierto... Nos hemos abierto porque nos gusta trabajar... No, yo hice lo mismo... Bueno, de hecho, no lo hice ni yo... Yo... Antigualmente era un agente y... Y bueno... El amor, supongo... Ay, yo no sé qué es eso... Yo tampoco lo... Recordaba... En lo personal... Ya veo ya... Pero la chica esta china dice que da... Felicidad y amor... Eh... Sí... Sí, pero... Que... Persona curiosa... Y sales contento y feliz... Hombre, con 50 dólares... No sé si sale feliz... Yo creo que no, pero no sé... Sí, me dice por ahí que... Que... Pela patatas... Sí, pelar patatas se feliz... Madre mía... Eh... Pedamoniados... De verdad... Yo tampoco... Yo tampoco... La verdad... A veces ocurre... En fin... Asiáticos... Pues sí... Asiáticos... No sé qué es... Pero seguro que sí... Nada... Caballero... Yo... Me voy a ir a dormir... Sí, sí... No se preocupe... Que le... Yo creo que le estoy robando más tiempo de la cuenta... No... No se pasa nada... Y es que mañana a las 7... Tengo que ir ahí... A un cuma... Sí, sí, sí... No te preocupes... Sé lo que es... Buenas noches... Buenas noches... Caballero... Venga... Y gracias por su tiempo... A usted... Míreme... Cuando sepa el precio de los caballos exactos... Me... Me envía un correo... Un correo... Un telegrama de esos... Vale... Sí, sí, sí... Aprovechando que... Me ha pedido... Dos... ¿No? Sí... Uno negro... Y uno rojo... Vale... Pues el negro... A lo mejor se lo... Puedo conseguir hoy... Ya se lo reservo... Para... Para ustedes... A ver... Y así mañana... Ya tienes el precio... Y el rojo... Pues iré preguntando... A ver si... A ver... Es que... Mira... Por ejemplo... El negro me corre más prisa... Porque sería para mi hermano... Sí... Porque el pobre... Tiene una mula de 25 dólares... Yo por lo menos tengo... Mira... No sé ni cuál es... Pero va... La verdad es que es un buen animal... ¡Manchitas! ¿Dónde estás? ¿Qué tal jefe? ¡Hola! Hola... Este manchita... ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver... Va bien... Lo que pasa es que se asusta mucho últimamente... Con... Con los cocodrilos... Y eso... Pero bueno... Pues es... Muy bonito... Es muy bonito... Sí... Y aguanta mucho... De aquí a Valentine prácticamente aguanta corriendo... ¿Hola? ¿No? ¡Joder! Está fuerte, sí. Sí, 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 sí. Mmm... Mi hermano es que tiene, por decirlo, la mulita esa, entonces prefiero primero... Cuando tenga el negro me lo dice y ya gestionamos. Y a mí me da igual a esperar una semana más. Aparte que no tengo dinero para dos ahora mismo. Bueno, vamos moviendo las cosas. Sí, 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 no se preocupe. Yo se lo consigo hoy, simplemente para tenerlo ya, porque es complicado de domar. No, nada más lo tenga, yo dinero para ese ya tengo. Ah, vale, vale, vale. Pues en cuanto... No le decimos ya a mi hermano. Lo que hacemos, me lo dice lo que es, yo si quiere voy y se lo pago y me lo trae usted aquí, no vamos ni nosotros, ¿sabes? Vale, 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 vale. Y le salimos aquí a hablar y le digo, mira, hermano, como yo sé que le va a gustar, le dice, sí, pues mira, no lo quiero, toma, para ti. ¿Qué parece? Me parece, me parece bien, me parece bien. Me parece que le hemos echado casi 70 horas cazando esta semana, ¿sabes? Hostia, es que es una paliza, eh. Sí, sí, dígamelo a mí, que había día a día, durmiendo había veces que soñaba ya con los lobos y los zorros, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo bien, sí, sí, te entiendo bien. Yo creo que todo el mundo hemos pasado por eso, en algún momento. Pero bueno, ya tenemos el negocio, encima, a ver, salimos a cazar igual, pero ya a modo deporte. Sí, ya por deportividad, sin más. Y el caballo, si puede, me lo trae también ya bien domado. Sí, de hecho, eso, todos los caballos que nosotros vendemos siempre es ya totalmente entrenado. Viene con el precio, viene con el precio. ¿Ese es el turcomano de...? No, ese, ese. Es muy grande, eh. Ese es un Sair. Ese es como el mío. Un caballo también, eh. Sí, 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 sí. Porque corren que da gusto, se asusta súper poco. Lo único que, por lo que tengo entendido, solamente vienen por importación. Ya. No, pero el turcomano, nosotros, eh, allí en Chicago teníamos un par y iba muy bien. Sobre todo de que nos asustaban, ¿sabes? Corrían un pelín menos que los, bueno, quienes eran los otros. Los americanos, no sé qué. Pero... Sí. Pero para cazar era mucho mejor. Sale un puma o algo y nos asusta. Sí. No, claro. Es, es lo que tiene. Es para lo que está hecho, literalmente. A ver, pues quedamos así. Cuando sepa lo que, lo que vale. Y lo tenga, me avisa. Y, o si le traigo yo el dinero. O si quiere, cuando venga aquí con el caballo, se lo pago. Me da igual, una cosa a otra. Eh, pues eso ya... Depende de si nos vemos... Cuando vea que esté abierto va a entrar en el... El establo, cojo y voy para allí. O si acaso lo veo a usted. Sí. Sí, 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 sí. Yo ya te digo, lo más probable es que lo consiga esta noche. Vale. Así que si mañana me ve abierto en la noche, aproveche, acérquese y pregunte. ¿Usted qué está de normal, por las noches? Sí, suelo estar todas las noches. Vale. Vale, vale, perfecto. Pues cuando... ¿Sobre qué hora suele estar? Es que así... Vale. Disimulo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues... Imagínese... Dos horas cuarenta y cinco minutos atrás. Sí. Adelante. Vale. Ya... Y... Ya para... El tiempo... El tiempo es relativo, para que me entiendas. Vale, vale. Entiendo. Vale. A veces estoy un poco antes, a veces un poquito después, pero más o menos el margen siempre es esa hora. Vale, vale, perfecto. Lo tengo claro. Pues yo sí veo... Usted, como ya lo sabe, me envía unos niños cuando esté por esa hora y yo cuando los vea salgo para allí. Sí, sí. Yo suelo... Suelo... Eh... Avisar. Porque encima, como tengo un poco de nombre por Valentine, siempre la gente aprovecha y lo comenta. Vale. Pues haremos eso. Mire, usted pone... Yo digo, mi hermano, voy a... Voy a... Voy a... Voy a defecar, ¿sabes? Sí. Tengo un caballo, me subo, hablamos con usted, me dice el precio y le digo que, ok, me trae el caballo aquí y hacemos eso, le doy el dinero y hacemos como que, ah, pues ya no quiero, dame para ti. Salud. Vale. De hecho, lo que puedo hacer es lo paga en Valentine. Sí. Y... Para que no me dé el dinero aquí, obviamente. Vale. Y hacemos así el paripet directamente. Vale, pues entonces, si puede, me deja, me envía un telegrama cuando tenga caballo y sepa el precio porque así yo lo leo y ya me voy allí con el dinero para no ir y volver dos veces. Eh, claro. Sí. Vale. Sí, sí, sí. No se preocupe, no se preocupe. Entonces, ya por recordar bien para el tema del telegrama, su nombre es... Bobby West. Bobby West. Vale. Lo tendré en cuenta para el telegrama, pues. Tome, es que yo no sé escribir, pero me lo escribieron en unos cuantos papeles, ¿sabes? Para que se lo dé. Vale. Perfecto, pues. Vale. Cuando usted envíe el telegrama tendré que ir a hablar ahí con el telegrama, supongo, para poder leerlo. Exactamente. Es bueno que me lo lea él porque yo no sé leer. Sí, no, no te preocupes. En caso de no saberlo, te lo dice el buen señor. Vale. Perfecto. Pues quedamos y mañana por la noche tenemos caballo para mi hermano. Que te pongas contento. Sí, 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 sí. Que encima sí. Si es quien creo que es, es un buen hombre. Sí, es un poco difícil de ver, pero bueno. Torecito. Pero bueno. Pues bueno, no le robo mucho más tiempo. Pues nada, sí, yo me voy a dormir ya que estoy muerto después. Sí, 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 sí. No te preocupes, no te preocupes. Pues voy a buscarlo, pues. Vale, pues. Muchas gracias. Nada a usted. A usted. Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana. A usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas Creo que tiene que tomar un poco de agua, si está hablando Vale Ahora, ahora sí Una pregunta Dicho que me han llegado Unos mensajes Pero aquí Creo que el señor no sabe cómo darme ese telegram Pues voy a mirar yo también porque... Uy, uy, uy Fuera, fuera, fuera Que se pone nervioso Pues voy a mirar porque yo también supuestamente... A ver A ver Pues yo estoy igual entonces, eh Porque supuestamente tenía... Cosas que leer Yo también Pero bueno Pues bueno Ya... Será el problema de otra gente Sí Bueno, pues supongo que hoy es mi día de descanso No ¿Qué es eso? No 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 Entonces, caballeros... A ver... ¿Dónde...? A ver... Un malhstazo. ¡Bufu! Un palacio! Un palacio. ¡Suscríbete! 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 Creo que no funciona. El tema de... de los telegramas. ¡Pues qué putada, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Açá! ¡Nos salió! ¡Nos salió! ¡Nos salió! ¡Gracias! ¡Hace! 95% A ver, yo sé que uno se... que Perla dijo que estaba dando problemas, pero no me acuerdo si hablaba del script de los telegramas o no. Le voy a preguntar, de todos modos, para saber si es ese... si total, hasta que no se debería. Henry no va a poder hacer mucho, la verdad. Sí, 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 sí. Yo estoy todos los días por aquí conectado y encima últimamente como estoy intentando quedarme más por el establo, en cuanto veas el rumor, tú tira. Si es que hay un montón de gente que... que necesita eso. No. 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 Yo cuando estaba en los agentes, en los serifs, éramos cuatro mataos. Literalmente. Vale, le voy a preguntar a este hombre el tema.